Salimos un poquito tarde, solo un poquito, cosa rara, culpa de quien, argentino, vamos. Son las 6 y 42 aquí en Brasil, pero Oscar dice que no, que es mentira. Son las 4 y 40 en Colombia. Muchacho está trasnochando, está madrugando. Vamos a buscar a Álvaro. Decidimos salir de Puerto Alegre y en media hora sale. Llegamos apenas, ya va a salir el mar. ¡Gracias! 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 Son las 11 y 20, estamos en Canela y estamos tratando de decidir si vamos al Parque del Caracol o no. Pero entonces, las razones de por qué no iríamos serían más bien de dinero. Y poner de acuerdo a 7 personas es difícil también. Y anticipar la comida era difícil. Estos dos monumentos eran en homenaje a la población de Canela y el trabajo que hacen por los bebés. En Colombia por estas fechas se celebra es la Semana Santa. La mayoría de escuelas y universidades no hay clase durante toda la semana. Pero realmente feriados son los últimos dos días, el jueves y el viernes. Aquí no tenemos eso. Tenemos clase normal, pero el viernes es fácil. Un dulcecito de Canela. ¿Cómo está el dulce? O pica. Bueno, buenísimo. Con Canela. Pica. Ahora te lo pica. Sí, sí. Pica, ¿no? Sí, pero tampoco. ¿Dónde pica? No, para Miguel no pica. Está buenísimo. No, no pica. No lo puedo. Está muy tuave. Sí, sí, sí. Vamos a visitar la Catedral de Piedra. Después vamos a ir a una fábrica de velas, escultura de velas. La vinícola queda un poco lejos, entonces por tiempo y por... Sí, básicamente por tiempo no vamos a ir. Y por tiempo y dinero no vamos a ir al Parque del Caracol de pronto después. Porque el plan principal era ir a Gramado y pues estamos cerca, no hemos llegado. ¡Gracias por ver el video! Bueno, esa es la catedral. Ahora nos vamos a ver las esculturas de cera, de velas de cera, ya están todos, nadie se perdió, me gustó muchísimo este árbol, definitivamente la arquitectura aquí es totalmente distinta a lo que ya había visto hasta ahora, me gusta mucho y el clima está mejorando, el pronóstico del tiempo está fallando un poco, había probabilidades 100% de lluvia y no es así, que bueno. Hasta ahora cómo va el pueblo? De lujo a lujo, estamos caminando, encontramos una estación de servicio gigantesca y ahora estamos yendo a ver una exposición de velas que parece muy interesante, podemos darle las formas que queramos a las velas, que ellas se acomodan. No lo vamos a hacer nosotros, no? Eh? No lo hacemos nosotros. Ese es un tecnicismo, eso no es un dato importante. Sí, 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 hacia allá queda la vinícola a la cual no vamos a ir. Y Jonathan ya sintió pesar en no poder ir. Qué va Silvia, cómo va? Ah, súper. Súper contenta. Sí, muy bonito. Acabamos de encontrar un terreno misterioso. Ahí estacionó un extraterrestre. Es un parque pero tiene unas piedras ahí. Es un terrible lago. Es un parque lago. Ah, y tiene un lago, sí, que genial. Ahora nuestra vida tiene sentido. Vamos a nadar. Ah, nada. De enero, eh. ¿Quieres? Pájate y gratis. Ah, sí. Y es gratis, tiene todo sentido. Ah, sí. Sí, porque por acá todo es carito, entonces las atracciones gratuitas son pocas. Y hay pajaritos. Sí, la explicación más segura es que son aliens. Miren, símbolos extraños en las piedras. Y están en círculo. Y están en círculo. En círculo perfecto. Vamos a establecer la explicación. Ah, sí. Estareciendo contacto. Ajá. De ahí, con el dedito así. ¡Suscríbete al canal! Listo, ya llegamos a donde esculpen las velas. Miren esto. ¡Qué bonito! A cualquier hora que la gente pueda venir aquí, pueden ver en vivo cómo se esculpe una vela. Entonces, vamos a ver todo el proceso. Para hacer peces como estas, esculpidas, nos partimos de una peza así, parafina y pavio, que es feita en el prédio atrás de nuestra producción. Y aquí tenemos un balcón interno, aquecido a 85ºC, que mantiene la parafina líquida y es tingida con olinas oleosas. Cada una de las peces recebe en torno de 60 camadas de parafina, llegando a una espessura de más o menos 2 centímetros, para que, entonces, a gente pueda hacer el escupimiento. Para acelerar el proceso, mergulhe en agua en temperatura ambiente y la próxima camada se sobrepone. Antes de eu ir para una próxima cor, mergulhe en parafina transparente, para que las cores no se escuchen. ¡Suscríbete al canal! 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 Dejando las velas, ahora sí vamos para Gramado, porque se nos cogió, porque nos cogió el tarde. Son la 1 de la tarde, y tarde, y tarde, sí, digo muchas veces tarde. ¡Gracias!